San José está haciendo travesuras entre ustedes, en los barrios de ustedes, en la parroquia. El padre de Nico, que es muy amigo de San José, lo llevó allí. Quiero bendecir hoy el colegio. Educar es hacer crecer, no es llenar la cabeza de cosas, eso no es educar. Educar es hacer que una persona viva con inteligencia, con amor y haciendo cosas. Viva tres lenguajes, el lenguaje de la mente, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Educar es eso, es insertar en este camino de compromiso. Compromiso del corazón, amor, compromiso de la inteligencia, no ser tonto y saber bien las cosas, compromiso de hacer cosas. Que San José les conceda la gracia de pensar lo que sienten y lo que hacen, de sentir lo que piensan y lo que hacen, y de hacer lo que sienten y lo que piensan. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Para nuestra comunidad la parroquia es el barrio. En este caso los barrios y todo lo que pasa en los barrios. Y la gente que estamos adentro de la sede parroquial, estamos llamados a salir, a buscar, a construir el reino, a trabajar por la justicia, por la paz, a rezar en la calle, a acompañar a los enfermos, a los que están en la calle, a testimoniar. Y la gente que está afuera, la vamos a buscar para que entre, para que encuentre una iglesia de puertas abiertas, que recibe la vida como viene, que la acompaña cuerpo a cuerpo, que la abraza, que no la juzga, que la recibe con cariño y que va formando esta familia grande que se va construyendo entre todos. Y la vida está llena de aquellas cosas que no se hacen siempre. Cada día cuando nos levantamos hacemos lo que no hacemos siempre y vamos inventando la vida. Y creo que Dios acompaña esos movimientos del corazón y los bendice. Cuando hay un corazón que lo busca, que lo ama, que se alegra, que desea, que quiere dejarse acompañar con él, Dios ahí está. Mira, a veces cuando uno plantea esto, la escuela en un barrio como 17 de marzo, la tentación es creer que buenos que son los que nos dan la oportunidad de tener la escuela. Y en realidad lo que hacen es cumplir con lo que nos debían hace mucho tiempo. Entonces, no es que hicieron caridad, es justicia. Hay cosas que no tienen explicación humana. O sea, si yo me paro delante de docentes, tengo un montón de amigos docentes o amigas, y yo le digo, vos sabés que en un año tres jardines, una primaria, un cebo, estás re loca, me dicen. Claro, porque no hay una explicación humana. Esto es algo que atraviesa más allá. Entonces dicen, bueno, acá hay una explicación divina. De otra forma no queda, porque de otra forma no se pueden abrir tantas puertas. La verdad que estoy súper feliz porque fue una posibilidad que no hubiese pensado que podía terminar el secundario en el barrio. Así que la verdad que estoy muy contenta, muy feliz de que haya no solamente una escuela para adultos, sino que haya un lugar para educar dentro de un barrio que fue tanto tiempo olvidado. Y ya todo se está cumpliendo, porque lo que es el club, los chicos del barrio no tenían club. El centro jubilado no teníamos. Una escuela, una escuela de adultos, una escuela para los adultos no existía, solamente para los niños. Y hoy la gente se está recibiendo, se está preparando, tiene alegría. ¡Suscríbete al canal!